En el módulo laboral, el núcleo problemático se basa en el cumplimiento de las obligaciones dentro de la relación de trabajo y la justicia social que marca estas relaciones. La pregunta problematizadora es, ¿cómo los referentes jurídicos de carácter nacional e internacional sirven para realizar los verdaderos fines de la justicia social en las relaciones de trabajo?